Eres Dios Eres Dios Amor sin fin Luz antes que el sol Tu gloria es eterna Sin parar No terminará La creación hoy Te canta Oh, no hay como tú Dios Reinas por siempre Sobre todo Señor Nadie como tú Nadie como tú Apri Oh, siempre te amare Y a noche y gloria Yo te dareé Con siempre te amare Apri Con siempre te amare Y a noche y gloria Yo te dareé Con siempre te amare Te levantamos Te damos nuestro amor Por todo lo que haces Dios La gloria te daré Te levantamos Te damos nuestro amor Por todo lo que haces Dios La gloria te amare Y a noche y gloria Yo te dareé Por siempre te amare Aquí Por siempre te amare Y a noche y gloria Porque yo te amare Ya yo te haré Por siempre te amare Y a drauf Y a noche y gloria Y a noche y gloria Y a noche y gloria ¡Suscríbete al canal!